En esta mirada, ¿qué es lo que trae el alma para un pueblo, y en este caso el alma para Chile? Es un regalo saber que aquí hay un anhelo profundo de un alma de libertad. ¿Pero qué significa esa alma de libertad? Bueno, primero, sin duda, luchar contra todo aquello que constriñe, que aleja, que podríamos llamar envenena la libertad desde afuera. Interés económico, político, ideológico, etc. Uno tiene que ser libre de todo aquello que no permita o no nos permita crecer de acuerdo a los tesoros que Dios a cada uno de nosotros nos regaló. Pero libertad es para, es una libertad que tiene sentido. Y esa libertad, hay muchas formas de decirlo. Libertad para desarrollar el bien común, la casa de todos, la libertad para que se haga presente el reino. Pero todo eso tiene un amarre personal, que es la clave cuando yo voy desarrollando mi libertad interior, que va creando, por supuesto, formas, estilos, costumbres, que de alguna manera se hacen presentes en la familia, en la sociedad, etc. Por eso siempre la primera pregunta es, en mi trabajo, en mi desarrollo, en mi educación de mi libertad interior, ¿cuánto estoy alejando aquello que no permite, dicho así, que crezca la semilla de Dios que está en mí? ¿Y cuánto estoy desarrollando esa libertad para que crezca la experiencia de familia, la experiencia de Dios en medio de nosotros? Así entonces estoy regalando alma a mi país, alma a Chile. Que la Virgen me regale ese don de sabiduría y Dios me fortalezca, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.